¿Cómo meldar el jornal El Amanecer? ¿Cuál lo calé hacer entonces? Por ejemplo, topamos aquí este Javer, mujeres excepcionales en el judaísmo de Italia. Y una cosa que hago normalmente es con una pendola y un tefter voy a escribir los verbos que de ahí no comprendo, para empezarme un poquitico la lengua. Por ejemplo, topamos aquí el vierbo enseguito. Enseguito a la lectura de la obra épica Esther escrita por Ansaldo Seba, un sacerdote y miembro de la nobleza, bla bla bla. Dunque, enseguito. Enseguito se parece a enseguida en español o ensuite en francés. Dunque, ahora sabemos la significación y podemos escribirla. Para esto, una cosa que funciona muy bien es Google Docs. Aquí, por ejemplo, tengo un documento de judo español, Ande. Puedo meter todos los verbos nuevos cuando los ambeso. Por ejemplo, aquí calé. Calé ver varios verbos. A lugar de, a la contra, a matar, a proví. Cosas de esta natura. Dunque, cada vez que me han beso un vierbo, lo escribo aquí. Y Pichín queda enregistrado para el avenir. Dunque, si ahora tornamos a meldar este jabber, topamos dainda, topamos dainda, topamos dainda, otro un vierbo que es interesante. Por ejemplo, recolio. Recolio. La frase es, las letras enviadas por Zara no fueron incluidas en este recolio. ¿Cuál quiere decir recolio? Cuando no estoy seguro cuál es la significación de un vierbo, voy a la computadora y busco en Google, por ejemplo, recolio ladino o recolio judo español. Y Pichín vamos a topar ejemplos de frases con recolio. Que tiene un recolio de textos antiguos, originales y trasladados al hebreo. Dunque, un recolio es un grupo de textos que se meten en juntos. Si deinda no topí la significación del vierbo, ya puede ser que voy a meterme en la conta de email y buscar en los emails que tengo de Ladino Comunita. Por ejemplo, voy a escribir recolio y voy a meldar los emails de Ladino Comunita. Aquí topamos un ejemplo, Matilda Cohen Sarano, guisar con gozo. Recolio de rechetas de cocina de las comunitas sefaradías. Dunque, recolio son diversas rechetas de cocina enjuntas en este libro. Bueno, si ainda no topí la significación ni en Ladino Comunita ni en Google, ya puede ser que voy a ir al diccionario online de Ladino. Diccionario Ladino. Y voy a entrar en este diccionario de Ladino Comunita, ande Kalevushkar, search, los viervos que conocemos en una de estas lenguas. En judio español, en castellano, en inglés y afilú en turco. Y si conocemos el viervo en una de estas lenguas, podemos topar la equivalencia en otra una de las lenguas. Me hacía mucho por habermos visitado otra vez en Ladino 21 y esperamos que vuestra visita tenga hermanas. Inshallah. ¡Gracias! ¡Gracias!